Hola que tal amigos, les muestro esta plantita, ahí pueden ver el plantito de texau Y tenemos aquí, tenemos aquí giraños, ahí quería mostrarles amigos, este jardín que tenemos aquí Y también tenemos bastante texau, ahí pueden ver, de hojas redondas amigos, eso tenemos hoy día Quería mostrarles mi jardín, un poco de mi jardín Ahí tenemos el texau y aquí un poco de tomate, ahí pueden ver el tomate, está creciendo recién También tenemos esta plantita de hojas redondas amigos Y también tenemos estas flores de amapolas, ahí rosaditas, pueden verlo amigos Esa clase de planta tenemos amigos, quería mostrarles hoy día mi jardín Ahí pueden verlo, aquí tenemos la rosa, está creciendo, pueden verlo ahí Está creciendo la rosa amigos, de toda color, de toda clase, ahí pueden ver las rositas Que creciendo amigos Eso quería mostrarles hoy día, y aquí tenemos un poco de giraño, ahí está floreciendo También tenemos estas plantitas de giraño, ahí están floreciendo Ahí pueden verlo, ahí está el giraño Ahí pueden ver las plantitas de giraño, están floreciendo Ahí también está floreciendo Toda clase de planta tenemos Ayotas, uva, ahí pueden ver la uva Y también tenemos este capulí Ahí pueden verlo el capulí, está retoñando, está creciendo También tenemos toda clase de plantas aquí, ahí pueden verlo Ahí tenemos capulí, hay bastante capulí, si pueden verlo Capulí y toda clase de plantas tenemos aquí en este jardín Jardín, ahí pueden verlo, capulí, también este tenemos como plátano, está creciendo Pueden verlo ahí amigos, y también tenemos bastante giraño Pueden ver la giraño, ahí tenemos giraño, también tenemos girasoles Pueden ver el girasol, está creciendo amigos Quería mostrarles eso por hoy día amigos Ahí tenemos bastante plantitas, están creciendo amigos También tenemos aquí amapolas, están brotando Aquí pueden verlo, ahí está la amapola Amapola, pueden verlo Ahí texado, también están brotando Ahí pueden ver toda clase de plantitas También tenemos la uva, ahí pueden ver Y aquí tenemos el texado Pueden verlo ahí, el texado está creciendo amigos Ahí pueden verlo, está creciendo los texados, han brotado Aquí también tenemos bastante Que han brotado amigos, pueden verlo Y esta plantita que tenemos, tulipa, está floreciendo Ahí pueden verlo Ahí lo tienen amigos Ahí lo pueden ver Y también tenemos esta papaya Que está creciendo aquí Está dando fruto, ahí pueden verlo Ahí lo tienen Pueden verlo esta fruta amigos Y toda esa clase de plantitas tenemos en este jardín Solo quería mostrarles eso amigos por hoy día Bueno También quería mostrarles esta plantita de amapola blanca Ahí pueden verlo Amapola blanca Esa amapola blanca amigos Ahí pueden verlo amigos Ahí pueden ver esa plantita de amapola blanca Bueno Eso es todo por hoy amigos Hasta la próxima Nos encontramos en el próximo video amigos Así que hasta luego No se olviden de dar like al video amigos Bueno, eso quería mostrarles por hoy día Sobre nuestro jardín Bueno, hasta luego Hasta luego amigos